San José fue el esposo de la Inmaculada Virgen María y padre adoptivo de Jesús en la tierra por elección y mandato de Dios. Su nombre significa en hebreo, el que va en aumento, haciendo en armonía la santidad de vida y virtudes que vivió. San José es conocido como el Santo Custodio, pues cumplió santa, justa y responsablemente su labor de padre y esposo, custodiando y protegiendo a la Santísima Virgen María y al niño Jesús, el Hijo de Dios. Se le conoce como el Santo del Silencio, por lo que no se recogen más que sus obras llenas de prudencia, de discernimiento, rectitud de voluntad, plena confianza en Dios y firmeza de fe. San José era de profesión carpintero, oficio en el cual educó a Jesús, enseñándole a trabajar y siendo modelo en el trabajo, por lo que la iglesia instituyó la fiesta de San José Obrero, celebrada el primero de mayo. San José guardó celosa y santamente la virginidad de su Inmaculada Esposa, viviendo él mismo la castidad perfecta en su matrimonio de manera ejemplar. El Papa Pío IX, atendiendo a las innumerables peticiones de los fieles y al ruego de los obispos reunidos en el Concilio Vaticano I, declaró y constituyó a San José como patrono universal de la iglesia, el 8 de diciembre de 1870. Desde 1621, la Iglesia Universal celebra la solemnidad de San José el 19 de marzo.